Muy buenas tardes, Fati. Pues sí, estoy aquí en el palco presidencial con el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torra, en estos instantes previos de un partido que podría finalizar con la Unión Deportiva en Primera División. Y lo primero, presidente, ¿cómo está viviendo usted estos instantes previos al partido? Bueno, pues como toda Canarias, ¿no? Con mucha intensidad y nerviosismo, ¿no? El fútbol canario lleva unas cuantas temporadas haciéndolo muy bien en Segunda División. Hemos visto como el año pasado el Club Deportivo Tenerife y Las Palmas jugaron la promoción. El Tenerife a punto de subir, faltó un gol o dos goles porque quedó uno o tres y hoy tenemos la opción de subir directo, ¿no? Y por tanto, muchos nervios y con el deseo de que ojalá en el descanso vayamos ganando 5-0, pero me da que no, me da que va a ser un partido muy intenso y muy disputado. Desde luego van a contar con el apoyo de la afición y es muy bonito ver cómo la isla se ha volcado con el equipo. Ahí donde se mire solo hay color amarillo. Sí, así es. Hemos visto como por las calles, vengo de Tenerife en el avión, muchísima gente y el estadio va a estar lleno, 33.000 personas que van a estar empujando, muchas a través de la televisión también lo van a seguir, centenares de miles y por tanto haciendo todo esfuerzo, fuerzas, perdón, para que el partido se nos dé de cara, ¿no? Yo espero que así sea y que no suframos demasiado.